gente como están bienvenidos a mi canal yo soy un volkey vamos a ver un ova de steins gate estamos viendo todo en orden de misión ok este un debate entre ustedes mismos entre si tenía que verlo en orden de misión un orden cronológico y la gran mayoría pensó que era mejor en verlo en orden de misión así que prefiero verlo en orden de misión no hay ningún problema no creo que me va a malograr nada ni nada por el estilo está bien verlo en orden de misión esta obra se llama en inglés pero lo tengo en inglés egoística para yo media no sé si se pronuncia exactamente pero en español cómo será pero yo manía egoística o algo por el estilo pero bueno en fin vamos directamente a esta reacción no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, ¿esto es cuándo? Y esta es una de las cosas muy importantes con esta anime. ¿En qué línea de tiempo estamos exactamente? ¿Después de la primera temporada exactamente? ¿Saben qué? Pónganme en los comentarios. Y esto lo voy a hacer para todo lo que vemos de ahora en adelante porque realmente no sé en qué parte vamos a estar. Pero en esta parte, en este OVA, ¿en dónde estamos? ¿Ni bien se acaba la primera temporada o por dónde vamos? Bueno, sigamos. Gracias. 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 está para nada yo también tengo un inglés muy roto horrible ok pero cuando ponen por ejemplo americanos este en un anime o sea americanos americanos verdad o sea norteamericanos cuando los americanos me refiero a norteamericanos de los eeuu verdad cuando ponen a norteamericanos de los eeuu si me parece me molesta escuchar un inglés tan roto en personajes de eeuu en un anime cuando lo hablan súper mal no sé es muy extraño verdad pero no es solamente con el inglés es con el español también o sea si ponen un personaje que habla español verdad este y ponen al actor que los está representando habla digamos con un español bien malo me sentiría igual la verdad me sentiría igual es una preferencia mía que se yo pero es tan difícil realmente encontrar a alguien que hable no tiene que hablarlo perfecto obviamente una persona que nació hablando español o hablando inglés pues obviamente van a hablar siempre mucho mejor pero o sea se escucha tan mal o sea realmente para los que saben inglés me imagino que ustedes entienden lo que estoy hablando para los que no saben inglés solamente déjenme decirles el inglés que hablan este mucho de estos personajes de eeuu es extremadamente malo muchos de ustedes lo hablarían mucho mejor y a eso es a lo que me refiero no tiene que ser un inglés perfecto verdad pero que sea un poquito como que representa realmente bien como se habla el inglés en los eeuu o si fuera un personaje que habla español que represente bien a un personaje este de esa cultura que habla español porque yo odio realmente es un fastidio no sé y como les dije yo también tengo el inglés muy malo pero como estos son actores pues preferiría que realmente consigan no una persona como les digo que hable perfecto pero que hable un poquito mejor verdad porque se escucha muy 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 mal realmente o sea déjame decir se escucha muy mal es un pendejo es un pendejo no 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 Que lo pas으로 que yo diría que yo ¡No! La siguiente grupo que dijo, no! ¿Le pularon ese niño? ¿Estas vendiendo el hotel al TIME? ¿Cómo cancelaste? No puedo prepararlo en el tiempo. Pero no, no. Probablemente. ¿Nos vamos a ir? El segundo genio. Si... Estamos de la Filosofía. No, no. Llega cayó Nio. No, no te parece que venga a la lucha. ¿No lo has conseguido? Ay, qué risa, eso es buenísimo. Se fueron. Vino a la policía. Es un huevo. Es un imbécil. Ok, por ejemplo, esta reportera que está viendo en la televisión, ella tampoco le habla inglés muy bien, que digamos, pero es pasable. Pero la persona que estaba en el aeropuerto lo hablaba extremadamente mal. A eso es a lo que me refiero. No. 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 ¿No debería hablar de estas cosas? No sé. Del beso cuando se besaron. Ay, qué linda se ve. Curiosidad del beso. No sé cuál es el punto de esta ova, pero igual me gusta. Simplemente la interacción entre ellos. ¿Y esta quién es? Susuha. ¿Susuha? ¿O será que Susuha nos mintió? No, yo descarto eso. Susuha era demasiado honesta, demasiado. Realmente no desconfío de Susuha. O puede ser que simplemente ahora, con los cambios que han pasado, tal vez... Ella ya no es la hija de Daru. Y tal vez es hija de otra persona. Se parece mucho, sí. Todavía no ha nacido. Es la madre de Susuha. ¿Esta es la madre de Susuha? ¿Esta es la madre de Susuha? No puedo creerlo. O sea que... O sea que en realidad Daru la conoce en esto. Aquí la conoce Daru a ella. Increíble. La madre de Susuha, por fin descubrimos el secreto, gente. Y les cerraron. Ah, ¿eres de la escena del comienzo? Yo pensaba que realmente le había pasado algo. Y Rekka se quedó sin... Sin como regresar al hotel. ¿Mamoroso? ¿Qué te digo? No. No, la otra como regresamos. Este es lo que le tienes que ver con el perfil de sus hijos. Ya, lo que descubrié. Y tú ya has así. ¿Cuándolo te va a hacer? ¿Qué tal? Antes de salir a los comentarios, ¿no? ¿Y el teléfono? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hay un teléfono que tienes que descargarse. ¿Qué tal? Tengo que estar en el alfano en el contexto del camino en el medio del threwón. No te quiero decir eso. ¿No te dijo eso? Ya te voy a ver una locura, ¿no te voy a ver? ¿Qué tal tú de tu hermoso? Es decir, no hay realidad. Es verdad. ¿Han? Es verdad. ¿Por qué? En la otra parte, me dijo que te gustó. No. Me gusta que te gustó. Te gustó. Aquí sí me gusta. Ahora sí estamos bien, gente. Tienes razón. Pues sí. Claro. Qué lindo. Qué lindo. Y saben que tengo que parlo en este momento. ¿Saben lo que pasa con esto? Es que realmente el romance de ellos. Cómo llegaron a realmente quererse. Fue algo muy natural. No se sintió forzado para nada en este anime. Se sintió que realmente conectaron como amigos. Y realmente se enamoraron sin querer. Fue muy lindo, de verdad. Este romance entre ellos me encanta. Me encanta, de verdad. ¿El beso otra vez? Meo, ¿dójiro? Meo, ¿dójiro? Justo... Justo estaba hablando... Justo estaba hablando... Yo del... ¿Cómo se llama? Del final feliz. Del final completamente feliz. Que... Obviamente no pasa ni al final de la primera temporada. Pero... Esto que te muestran ahora, este OVA... Es... Básicamente el final feliz. ¿Verdad? Este OVA es básicamente... El final feliz de la primera temporada. Y no me molesta para nada. Lo disfruté mucho. Este... Y... Y... Vimos... Yo... Por lo menos para mí. ¿Ok? Por lo menos para mí. Ya con este OVA yo estoy completamente satisfecho con el anime. ¿Ok? Incluso... Me da un poco de miedo... Ver más contenido. Porque no sé si me va a romper el corazón un poquito en ciertos aspectos. Porque tal vez... Porque tal vez... Porque tal vez vea cosas que... No quiero ver. ¿Verdad? Y eso es lo que realmente... Eh... Me da un poquito de miedo en ese aspecto. Pero bueno. Igual tenemos que verlo. Igual tenemos que ver todo lo demás. ¿Verdad? Pero... Si este fuera... La última pieza de contenido de Steinfels... Para mí estaría... Genial. Esto... Estaría completamente... Satisfecho... Con todo este contenido... Que nos han mostrado. La verdad es... Muy satisfecho. Eh... Bueno. Muchas gracias por vuestra atención. Dele like, suscríbete al canal. En el centro. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!